Se supone que vamos a ver videos y vamos a tener agua en la boca Y si nos ríos nos vamos a escupir así, no es curioso Ok, ya estoy grabando ¿Ya? ¿Liste? Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Daniel y en este nuevo video me encuentro con... Paulina Narváez Ok, con Paulina, una gran amiga que la quiero mucho, mucho, mucho Como si fuera mi hermanita Bueno, ya no sé, dependiendo de cómo vaya el orden de los videos que voy subiendo Tal vez ya hayan visto el video con Ricardo que hice un reto y con Fabián también Esta vez le tocó a mi querida amiga Paulina sufrir porque he ganado con Ricardo y he ganado con Fabián Ellos los perdieron y yo gané Así que vas a ver si en la tercera también logro mantener mi racha o Paulina me la va a quitar Lo vas a perder Ya veremos El chiste es, es un famoso juego también que ya de seguro ya conocen Que si te ríes pierdes Pero en este lo vamos a hacer teniendo en nuestras hermosas bocas un poco de agua Entonces vamos a ver unos videos que esperemos que nos causen risa sobre todo a Paulina Que es muy difícil que le agarren carcajadas Pero pues es tener el agua en la boca Vemos los videos y ya O sea, al que le agarren la risa y le doy por sacar lo tiene que sacar en la cara del otro Entonces en eso, ah y obviamente pues el que pierda, el que pierda se tiene que ir a la alberca Entonces está muy sencillo, está muy fácil, espero que les guste así que vamos a hacer este reto ¿Qué? Ya está, voy a ganar, ya estoy, voy a ganar ¿Estás listo? Ya Alguna vez que lo tengas en la boca, si lo escupes ya cuenta como punto, va Bueno ya Ah, ese no, verdad A ver, ya ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido Pero también eres tonto No, ya se sale, patricia no puedo Patricio no puedo Cuatro, dos, ya Ya, continúa que creíamos que creíamos una jirafa no iba a haber empezado por ahí aplausos porque es la primera que Pau me echa la cara aplausos pero no hay nada no, se me escapo ¿cuánto voy? ¿dico tres? no, no, cuatro o tres ah bueno, ¿tanto tres? ¿te llamando tú? ¡ah! 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 y y y y y y y y 4-4 y dale con mi pierna este vamos a hacer a ver en último vídeo y de ahí vamos a definir pues ya quién es el que pierde quién es el perdón y quién es el ganador vamos a ganar o no vamos a ganar muy confiado no tiene que hacerlo nada nos estaba dando risa que agresi... no mames no vieron ay no me siento no me tiene que morirme yo vi la agresividad de las mujeres que estoy desangrándome a la madre yo vi no mames falle Bueno, nos reímos más con Patricio, 5-4, Paulina ganó, un aplauso para Paulina, ya me quitó la racha, gané con Ricardo, gané con Fabián, pero una mujer, hombres no vamos a poder ser una mujer, las mujeres nos van a ganar siempre, ya quedamos a mano, bueno entonces hasta aquí el video de esta semana, espero que les haya gustado, no nos reímos con los videos que son de esos famosos que están en YouTube que dicen si te ríes, pierdes y ve el dios, la verdad no dan mucha risa, nada de risa, fue más con mira, pobrecita la niña, se le va a romper la mano, le rompió el diente, entonces fue más risa con Patricio, con Bob Esponja y con los Simpsons un poco, les haya gustado mucho, gracias Pau por haber me ayudado con este video, que me rompió salir con sangre, pero me rompió, suscríbanse, denle like, compartanlo, activen la campanita, campanita arriba, te voy a dejar mi Instagram para que vaya a enamorar mucho, no tienes Instagram o no tienes Instagram? Sí tengo ¿Lo quieres dar? No, no Por eso es que no tienes hombros, la rana es cierta Bueno yo sí les voy a dar el mío, aquí está mi Instagram, aquí está mi Twitter, vayan y síganme, bueno está un poco raro mi video porque ahorita si se pueden ver ya es tarde, pero es porque el reto lo haré, es porque Pau tuvo que irse por un compromiso, María Palomeque Dios, ya, me va a ayudar a terminar este reto, vamos, Pau, que odio, Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para estar pendiente de mis videos, y otra vez Pau, gracias Pau, por ayudarme con esto, me la vas a pagar, te quiero, pero ahorita te odio, sale ¿Está grabando eso? Sí, pero está desenfocado Mi hermana no sabe absolutamente, está de fotografías, jamás la contraten para nada ¿Puedes decirle a tus amigos en inglés todo el video? Sí, por supuesto Ok mis amigos, muchas gracias por ver este video, suscríbete ¿Qué? ¿Quieres decirle a ti? Nada, es que no te ves Todo en inglés Mis amigos, muchas gracias por ver este video, suscríbete Si no vas a poner esto en el video, por favor, seguíme en mis sociales Estoy diciéndolo bien Seguíme en Instagram y Twitter Eso es lo mismo ¡Cuey! ¡Hasta la próxima semana! Ok, chau ¡Hasta la próxima semana, chau! ¡Hasta el rato, chau! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana!